Hola muy buenas a todos, estamos unidos para el canal y en este video voy a estar hablando de Call of Duty Black Ops 4 Más específico de un nuevo evento el cual va a estar disponible hoy mismo Así que noche de todo esto, vamos a ver que es lo que nos trae el nuevo mini evento Hitwaves Vamos a empezar Este nuevo evento todavía no está disponible al momento en el que estoy llegando a este video Sino que va a estar disponible a la hora de Call of Duty A las 2 en Latinoamérica y a las 7 en Europa Así que que va a traer este nuevo mini evento Va a ser como el mini evento del 4 de julio Si no se acuerdan de ese evento, era un evento en el cual teníamos 15 niveles del pase de batalla Y no es que se añadían al final del pase de batalla, no es que era nivel 115 Sino que dependiendo de en que nivel estuviésemos del pase de batalla Empezaba desde ese nivel, ese nuevo mini evento Es decir que si estamos en el nivel, no se, 40 Hasta el nivel 55, que es cuando nos dan nuestra recompensa Va a estar estructurado de 6 suministros y un ultra soborno de arma Va a ser así, un espacio sin nada, otro espacio con un suministro, otro espacio sin nada Otro espacio con un suministro y así hasta llegar al nivel 15 Que es cuando nos dan nuestro ultra soborno No van a meter nuevas armas, no van a meter nuevos mapas, no van a meter nuevos modos Simplemente es algo que nos ponen para entretenernos y para que juguemos el juego Este evento va a estar disponible solamente por 7 días Así que tienen que ser rápidos para conseguir este ultra soborno Y se suponía que van a meter el mapa de jungle inundado Pero eso lo retrasaron, bueno no lo retrasaron Sino que va a salir a mitad de septiembre, según Treyarch Va a salir a mitad de septiembre este nuevo mapa de jungle inundado Yo creo que lo van a meter justo después de que se acabe la primera semana de la beta de Modern Warfare Porque bueno, es un buen momento para meterla Porque ya no se puede jugar Modern Warfare Y para las personas que quieren seguir jugando Call of Duty Bueno pues, tienen una nueva variante de un mapa Así que tiene sentido Si no saben como conseguir este ultra soborno muy rápido Pueden ver este video que está aquí arriba En el cual les explico como obtener este nuevo ultra soborno más rápido y más fácil Y así se consigue demasiado porque demasiado fácil Simplemente jugando una vez al día como por 15 minutos Les recomiendo que vayan a verlo Así que bueno, esa es toda la información que les tengo para el día de hoy Suscríbanse al canal si no lo están Denle like si te gustó el video Y nos vemos en el siguiente video Adiós